Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Saludárselo a los hijos de Navarrete residentes en la ciudad de Nueva York que están de visita en este municipio y a nombre de soydenavarrete.com la página que está siempre actualizada y a nombre del programa darle de manera formal las bienvenidas a Martín Castillo Orlando López, Anthony Santos a Carlos Diloné, a Eli Pierre a José González y a Edwin Santos así como a Mauricio Santana y reitero lo que resta del programa les dejo con estas imágenes de la grata presencia de los hijos de Navarrete en Nueva York que están aquí compartiendo con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A compartir con nuestro municipio con nuestra familia que es lo mejor que traemos para nuestro municipio estar con ellos y darle lo mejor de los hijos de Navarrete de la ciudad de Nueva York Yo sé que ustedes tienen un calendario de actividades aquí durante su estadía ¿Qué es lo que ustedes piensan hacer? Bueno, mañana esta tarde el seguimiento en el Clulina mañana ya Romero nos recibe con el equipo Yankee y el domingo vamos a Cañada Bonita que ahí tenemos un encuentro y nada, más adelante seguiremos conversando allá en el Clulina Ustedes siempre traen cosas para donarle a la gente a gente necesitada ¿Este año qué han traído ustedes? Hace tiempo que ya tenemos la silla de ruedas la muleta y el guante y pelota para los muchachos ahí lo que aparezca que estés ahí para la disposición de entregarle al muchacho de Navarrete ahí Ok, bienvenido El hermano Orlando López La bienvenida para él su esposa y su familia también que están gozando con nosotros gracias a él posible esto también hoy y siéntase bien todo el mundo ahí Simele ¡Ay, ay!!! Más saída No, 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 no No, no! No, 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 no Pa, ba... Sandi Ay, ay, ay Buenas tardes ¡Gracias! 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 La bienvenida de manera muy especial a los hijos de Navarrete, en su cabeza, Orlando López. un trabajador, un luchador por este pueblo gracias a todos ustedes primeramente a Leo Bueno que siempre, año tres años nos da la oportunidad de estar aquí gracias a todos los que han hecho el viaje con nosotros por venir a Dios le agradezco infinitamente que estén aquí para compartir este intercambio aquí en nuestro pueblo a Romel Alvore le damos las gracias por recibirnos y de manera infinita le agradecemos que estén con nosotros Dios ha hecho lo posible de que estemos aquí compartiendo el bien cantado de hoy gracias de manera a Mauricio Santana que es uno de los colaboradores número uno de la ciudad de Nueva York señores, yo pido un fuerte aplauso para Mauricio Santana que siempre lo haga de todo por este pueblo allá y aquí aunque no lo crean Mauricio Santana viene a hacer una fiesta aquí en este pueblo pero eso no es para él ese dinero él lo deja aquí lo que se gana de comida de medicina a todo lo que él no lo necesita por eso siempre creo en él que apoya a Mauricio Santana yo pido un fuerte aplauso para Mauricio nuevamente porque es igual que todo en la ciudad de Nueva York y yo pensaba que este año los hijos de Nueva Red no iban a tener liga pero con el esfuerzo de los compañeros que tuvieron con nosotros la directiva Martín Castillo que ha sido un forzador allá y que siempre ha estado buscando sillas de rueda lunetas batones todo lo que llegó aquí ha sido por Mauricio por Martín Castillo y pido un fuerte aplauso su esposa es muy tranquillo para Papote también como directivo Ana Cabrera mi esposa también que ha sido parte de esto y Charo Lunda también que ha sido tesorero aunque no está aquí bueno se le agradece su trabajo que hizo este año nada de manera que nos quiero hablar mucho para que siga compartiendo y quiero otro día expresar donde yo pueda seguir diciendo lo que yo siento del pueblo de Navarrete de la Ciudad de Nueva York un rabatel tan navaritense como tú y lo que pasó con Fausto García así es que todas las incidencias noticiosas lo que usted quiere enterarse está ahí yo lo que quiero decir que le voy a agradecer a la vecina mía Morena que está aquí y el esposo de ella que me ayudaron demasiado los vecinos míos y el señor mío que hizo los lechones me ayudaron mucho y paséle esto lo posible gracias a ustedes lo que yo quiero decirle es que gracias a Orlando mi primo que confía en mí para que yo sea uno de los que siempre los reciba y organice sus eventos aquí y yo cada vez que los recibo miro alrededor y todo el que mira a su alrededor dice esto es algo decente algo familiar como le digo a uno y le doy las gracias a los peloteros de los yanquis del borde que yo como manager me respeto quizás más que el borde quizás por mi temperamento pero la cosa tiene que ser así para que todo salga bien el borde hizo un esfuerzo enorme junto conmigo igual que el borde y yo no podíamos hacer algo como esto sin la ayuda de los peloteros gracias a los peloteros por apoyarnos y hacernos quedar bien Orlando López Nani Mauricio toda la delegación bienvenido a Navarrete y siempre y cuando los yanquis Boris Romel y sus jugadores estén unidos vamos a estar para ustedes y le haremos algo bien así que la delegación Orlando todo pasar por la mesa a comer sus familiares y luego nosotros los locales seguimos detrás de ellos que disfruten la comida yo quiero conmigo a Navarrete yo quiero conmigo a Navarrete allí desde mi madre allí desde mi novio desde mis amigos y mis familiares por ser mi dueño amado un sueño anhelado a su suelo precioso yo quiero volver yo quiero volver quiero volver a Navarrete yo quiero volver a Navarrete caramba Navarrete caramba Navarrete de típico ausente pero en mi corazón tú siempre estás presente yo quisiera quisiera muchas veces quisiera muchas veces ser goreón para volar llegar hasta mi pueblo y así cantar quiero volver a Navarrete yo quiero volver a Navarrete las nubes que se centrarán no se marchitarán yo sé que mis amigos deja de mirar de los sueños de la madera del sol la de los sueños de la madera y de los matos los bandejos de la moneda pero en este año yo se vio conmigo de los sueños de los sueños a Navarrete 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 ¡Gracias! 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 Y no queremos que esto pase en este matrimonio, en esta familia, por si alguna razón alguna vez te olvide de la dominicalidad y especialmente de este pueblecillo que te vio nacer, en las paredes de tu apartamento, tómese mapa y siempre recuerda que donde quiera que esté, tiene que poner en alto la bandera tricolor de nosotros los dominicanos, Dios, la patria y cada uno de nosotros que lo vamos a hacer. Espérate, esto no se... esto no es el producimiento. Espérate, además de ser músico, compositor, artista, pintor, no voy a decir las cualidades que galardonan este señor, Kuki Guzmán, para que lleve un recuerdo de su artesanía, hecha con sus manos, esta pulsa que lleva tu nombre, Orlando López, cariñosamente la percha. Espérate, donde quiera que tú estés. Venga conmigo, porque son pocas las cosas que yo he recibido de este pueblo, son pocas las cosas que yo he recibido de este pueblo, pero tampoco no lo hago en cambio de nada. Yo lo que hago en la ciudad de Nueva York y pienso es por mi pueblo de Navarrete. De verdad, hermano, no esperaba esto. Gracias y de verdad, de corazón, espero que usted siga echando parante con esta agrupación. Vamos a tratar de que el pueblo de Navarrete piense en ustedes también, como hijos de Navarrete, en este pueblo. Yo pido un fuerte aplauso para esta agrupación. Buenas tardes. Gracias a los muchachos y al Borio y a Romé que nos están dando la bienvenida de ayer y nos están haciendo un esfuerzo para recibirnos. Queremos, ya que hoy estamos aquí esta tarde reunidos, también dándoles las gracias a Dios. Y que, lamentablemente, los que esperábamos que venían, no pudieron estar aquí por ciertas razones. No sé ni cómo decirte, pero los que estamos aquí, son los que estamos aquí, los que vamos a jugar esta tarde. Vamos a jugar un juego entre amigos, entre familias. Gane quien gane, no importa, pero lo vamos a hacer esta tarde. Veo que usted tiene un uniforme muy bonito, háganme de ese esfuerzo. No, no, dándole las gracias a Demilka, a la hermana de Romé, allá que es mi prima, y a su esposo, Valga Guti Servi, que tiene una compañía allá de taxi y de envío. Y el hombre siempre lo ha dado por nosotros, siempre ha dado uniformes, camisetas, para traer a este pueblo y allá. Dándole las gracias a ellos, que sigan cooperando y que sepan que esta tienda va a abrir su puerta al final de este mes, donde Tito, bueno, vea, una plaza. Gracias, Dali, ok, ok. Boris, tú como manillo del equipo de los Yankees, ¿qué te esperas esta tarde aquí, que se comparta? Compartir, y como dijo el manillo de ellos, que Orlando, que no importa quién gane, esto es para compartir, pasarla bien, beber, comer, y para oasis. Gracias, Dali, ok, aplausos. Allí desde mi novio, desde mis amigos, y mis familiares. Por ser mi novio, por ser mi dueño amado, un sueño anhelado, a su suelo precioso, yo quiero volver, quiero volver, quiero volver, a la barrete. Yo quiero volver, a la barrete, caramba, a la barrete, de ti vivo ausente, pero en mi corazón, tú siempre estás presente. Quisiera muchas veces, quiero volver, a la barrete, caramba, a la barrete. Las flores que sembran, no se marchitarán, yo sé que mis amigos, siempre las mojarán. Por eso cuando vuelvan, por eso cuando vuelvan, rosas bellas yo tendré, y en las calles de mi pueblo, las deslojaré. Quiero volver, quiero volver, a la barrete. Yo 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 quiero volver, a la barrete. Soy de la barrete. Soy de la barrete. Concha. Decir. éste